Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo de Proyecto Impulsa, y el día de hoy quise hacer este video para responder las preguntas más frecuentes que tienen los aspirantes a la UABC sobre la convocatoria. Primero que nada, te quiero contar que la universidad tiene dos convocatorias por año. Muchas personas piensan que solamente está la convocatoria que sale en febrero, y en realidad hay dos convocatorias, una que sale en febrero y la otra que por lo general sale en septiembre o en octubre. Voy a comenzar hablándote de la convocatoria de febrero, que es la convocatoria grande. ¿Por qué digo que es la convocatoria grande? Porque es en esa convocatoria en la que abren lugares para todas las carreras. Si tú por ejemplo quieres entrar a alguna carrera de ciencias de la salud, tienes que aplicar en esta convocatoria, porque en la de noviembre no abren esas carreras, solamente las abren en la convocatoria grande. ¿Qué carreras abren en febrero? Todas. ¿Qué carreras abren en la convocatoria de septiembre, octubre, noviembre? Depende. Ya te adelanto que por lo general no abren de ciencias de la salud, ni de las carreras en donde tú conozcas que hay muy pocos lugares, por ejemplo gastronomía. ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que sale la convocatoria? Te repito, por lo general sale la segunda mitad del mes de febrero, del 15 para arriba, o podría incluso tardarse un poquito más y salir a principios de marzo. El día que salga la convocatoria se va a abrir el acceso a iniciar lo que es el proceso de admisiones. ¿Dónde se abre este acceso? En la página de la universidad admisiones.uabc.mx. Ahorita te puedes meter a la página pero no vas a encontrar nada, o lo que va a haber ahí pues no te va a servir para inscribirte, tienes que esperarte hasta que hagan oficial la convocatoria. Ese día te metes a esa página y sacas lo que se llama preficha y también vas a poder descargar lo que es el recibo de pago. Luego ya que sacaste tu preficha y que pagaste obviamente el recibo de pago, lo que tienes que hacer es acudir a la universidad. El día en que tienes que acudir a tramitar la ficha, te lo van a decir en la plataforma cuando estés tramitando tu preficha. Ese día tienes que llevar tu recibo de pago pagado y un documento que te van a entregar en tu preparatoria que se llama certificado de terminación de estudios. Este certificado se lo entregan a las personas que están por egresar, que están por terminar sus estudios. Si tú ya acabaste los estudios de preparatoria, de bachillerato, pues lo que tendrías que llevar entonces es tu certificado de estudios, que es el certificado que te dan ya que concluiste con tu bachillerato. Bien, el día que vayas a sacar tu preficha, te van a indicar los días de los exámenes. Tú vas a hacer dos exámenes. El primero es el psicométrico. Por este examen no te voy a decir que no te preocupes, porque si no lo haces, tengo entendido que ya no te dejan continuar con el proceso. Es obligatorio presentarlo. Es un examen para evaluar tus habilidades de aprendizaje. Eso es parte de lo que se evalúa. Por el que sí te tienes que preocupar y es el examen que te puede dejar afuera, si no lo pasas, si no sacas muchos puntos, es el examen de admisión. Este año el examen de admisión fue en junio, el 10 de junio. ¿Y el de psicométrico? Pues depende, obviamente no pueden citar a todos los alumnos el mismo día. Al psicométrico lo hicieron en abril, no recuerdo qué día. El día del examen de admisión tú vas a presentar dos partes. Una es examen de conocimientos, que desde nuestra experiencia dando el curso es la parte en la que los alumnos batallan más, que es donde trae toda la parte pesada de matemáticas y de lenguaje escrito de español. Y el siguiente es el examen diagnóstico, que este trae cuatro partes. Lenguaje escrito, inglés, bien poquito inglés y bien fácil además, y dos áreas de especialidad. Por ejemplo, si tú vas a aplicar para la carrera de medicina o alguna de ciencias de la salud como enfermería y odontología, tienes que estudiar dos especialidades que son biología y química. Si tú vas a ingeniería, tienes tus especialidades que son física y matemáticas avanzadas. Y así cada carrera tiene sus áreas de especialidad dependiendo el área del conocimiento. Ya que haces el examen, te tienes que esperar más o menos un mes, un poquito más, quizás un mes y medio, a que salgan los resultados. Este año me parece que los resultados salieron en julio, es decir, hiciste el examen en el 10 de junio y los resultados salieron en julio para entrar en el mes de agosto. Ojo con los resultados. Si te sacaste un muy buen puntaje y estás bien seguro de que vas a quedar, eso es bien fácil, métete a nuestra página y tenemos una publicación sobre ello. Te vas a proyectoimpulsa.mx diagonal blog. Ahí vas a encontrar algunas calificaciones de nuestros estudiantes. Puedes compararlas. Obviamente no te puedo decir que al compararlas te aseguro que vas a quedar porque depende mucho de la cantidad de estudiantes que apliquen y de los puntos que hayan sacado ellos y por supuesto también del ranking en el que quedes. Hay que tener listo el pago. ¿Por qué? Porque esto es bien rápido. Salen resultados y te piden que pagues me parece que una semana después. Entonces si no tienes la nada para pagar, pues te quedas afuera. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, esto fue lo de la convocatoria de febrero. ¿Qué pasa con la convocatoria de noviembre? En noviembre, digo noviembre porque el examen se aplica en noviembre. En realidad la convocatoria puede salir en septiembre o octubre. Esta convocatoria es súper súper rápida. En la convocatoria de febrero tienes febrero, marzo, abril y mayo para estudiar para el examen. En esta convocatoria, imagínate, si sale en octubre la convocatoria, el examen es en noviembre. Tienes un mes o quizás menos para prepararte. Así que si estás pensando aplicar esta convocatoria, pues comienza a estudiar desde el día de hoy. Sale la convocatoria en septiembre o octubre, haces el examen en noviembre y los resultados los han estado publicando por lo general en enero, aunque también podrían publicarlos en diciembre. Los trámites y el procedimiento es exactamente igual. La única diferencia en esta convocatoria es que es bien rápida, como te comenté. Me parece que estos son algunas de las dudas más comunes. Acuérdate que nosotros tenemos un curso de preparación, es decir, para personas que van a hacer este examen. En este curso te vamos a enseñar todos los temas que vienen en el examen de admisión. ¿Cómo lo manejamos? Vas a clases en salón de clases y al final de cada clase, para que no se te olvide, tenemos todas las clases grabadas. Además, también lo puedes tomar nada más en línea desde tu computadora o desde un celular. Bueno, muchísimas gracias y te deseo muchísimo éxito en tu proceso de admisiones.